¿Qué significa el monto o las deudas que se tengan por concepto de condominio en función o con base al último recibo? ¿Qué significa eso? Que si yo debo 22 recibos de condominio, yo voy a pagar los 21 meses en función del último monto generado en el aviso de cobro. Bueno, esto no tendría sentido, este tipo de indexación no tendría sentido, primero porque no está basado en ningún parámetro. Y en segundo lugar porque recordemos que todos los meses los avisos de cobro o las planillas de liquidación generan exactamente el monto de lo que sea deuda. Si usted tiene que ir, si usted como administrador, como junta de condominio tiene que ir a un tribunal para pedir el cobro de esos montos y va a tener que presentar físicamente, pues el juez que atienda su caso va a decretar una medida de embargo preventivo en función de los montos de cada uno de esos planillas de liquidación. Si usted presenta y dice, bueno, son 12 meses, pero vamos a pagar en base al último monto, lo más seguro es que esa acción no sea declarada con lugar. No sé si sea admitida, pero es posible que en un despacho saneador, que es un despacho que revisa la demanda o la pretensión del demandante, pues le obligue a realizar los cobros mes a mes como una deuda discriminada en tiempo, identificada a cada una de las partes del mundo. Y en segundo lugar, que si yo quiero aplicar un método de corrección monetaria, yo puedo utilizar dos. Y los puedo utilizar siempre y cuando haya sido convocada una asamblea de copropietarios o una consulta por escrito. ¿Para qué? Para preguntar cómo queremos proteger el dinero de la comunidad. Porque las deudas de los copropietarios es el dinero de la comunidad. Es la reserva y muchas veces es el fondo de reserva que está en los bolsillos de la comunidad. Y es necesario y es merecer protegerla. ¿Protegerla de qué? De la hiperinflación, protegerla de la poca capacidad de compra que tienen los bolsillos cuando las deudas se establecen. Entonces, si yo quiero tomar la indexación, yo como unidad de copropietarios, convocada como debe ser, puedo tomar dos decisiones. Una, reexpreso la deuda de olivares a dólares y de esta manera tengo un parámetro de cómo va a venir avanzando. ¿Y qué es lo que voy a cobrar? Bueno, si no tengo un efecto, un acuerdo en contrario, yo voy a cobrar mi deuda a la fecha actual según lo que establece el Banco Central de Venezuela. Si no tengo un convenio en contrario, pero si hemos establecido que la tasa referencial de cambio fue otra porque desde el 2018 para acá han ocurrido muchas cosas. Pues esa tasa referencial es la que debemos nosotros respetar o aceptar o acatar porque fue producto de un convenio privado. Recuerden que esto no son bienes y servicios. Las deudas por condominio no son más que la obligación de pagar algo que ya alguien pagó por nosotros. Es una redistribución de gastos y por lo tanto está sometido a la esfera privada y al régimen de propiedad horizontal. Entonces, eso es lo que muchas veces oímos, que es ilegal cuando se toma otra tasa referencial de cambio que no es la del Banco Central. No es cierto. No es ilegal porque justamente la ley lo señala. Es una tasa referencial de cambio. Solamente que lo que establece el Banco Central de Venezuela obedece al movimiento cambiario o de venta de divisas de los cinco principales bancos y es mucho más cierto, más seguro. En cambio, esas tasas referenciales que establecen otros patrones no sabemos a ciencia cierta de dónde provienen esos patrones. Siempre recomendamos que sea tasa de Banco Central porque es justamente lo que nos ofrece más certeza, lo que nos ofrece más seguridad y además de eso, si tuviésemos que ir a un juicio, es la tasa que va a tomar en consideración el juez al momento de sentenciar. Entonces, esas son las razones para hacer. O la otra es aplicar el IPC, que es el índice de precios al consumidor y es un mecanismo, hay un mecanismo de indexación que se hace, que es el que aplican los tribunales, para poder actualizar y corregir el valor de la moneda. Entonces, esa práctica de cobrar todos los meses de condominio en función al último mes no es legal y no debe ser aceptada. También, bueno, con esto le dimos la respuesta de si es la tasa del BCB que nos preguntó los amigos del condominio de las Margaritas. Y también nos preguntan en la misma, nos hacen la inquietud en la misma pregunta, que las asociaciones de vecinos tienen otro marco jurídico para cobrar la morosidad y que ellos quieren saber cuál es. Las asociaciones de vecinos, o mejor dicho, los condominios de casa, que se rigen no por un documento de condominio, porque no lo tienen, a veces vienen documentos de condominio, pero a veces no. Tienen, para administrar, tienen que crear una figura que se llama la Asociación Civil de Propietarios de Casa, que es diferente a la Asociación de Vecinos, figura que ahora no se utiliza, porque no está considerado como un ente representativo de las relaciones de sus vecinos con la municipalidad, sino que es una asociación civil de propietarios de casa que la constituyen para organizar la administración e indican quiénes son las personas que van a estar al frente de la directiva, cuáles son, no solamente el acto constitutivo de las figuras jurídicas, sino también cuáles son sus estatutos. Entonces, estas figuras de derecho privado se rigen por el Código Civil y también se rigen por los documentos de parcelamiento. Y respecto de la morosidad, pues habrá que ver cuáles son las disposiciones que hayan previsto para la recaudación del dinero. ¿Cuál es la diferencia que existe con el régimen de propiedad horizontal? Que el Código Civil no prevé, como sí lo prevé la ley de propiedad horizontal, que las planillas de liquidación tienen carácter de título ejecutivo y tienen fuerza ejecutiva. Esto que representa que si yo tengo una persona que debe, como bien ustedes nos lo dicen, desde el año 2013, esas planillas de liquidación tienen el efecto como si es una letra de cambio, un cheque, una factura aceptada, y por lo tanto, una vez que yo introduzca la acción judicial, el juez, por tener esas planillas de liquidación, me otorga una medida de embargo ejecutivo, que se paraliza hasta tanto no llegue el remate. Esa es la diferencia y que no se lo da, y además privilegia el crédito, le da un privilegio a ese crédito para ser cobrado. Eso no ocurre con la ley de propiedad horizontal, con el Código Civil, las asociaciones civiles, que se va a tener como una deuda normal, que se va a tener que tramitar por un juicio de cobro de bolígrafo. Esa es la gran diferencia, entre otras cosas adicionales. Ahora, fíjense, respecto al tema de la obligatoriedad de los pagos, que es la otra situación que quería conversar, si bien es cierto que en materia de propiedad horizontal estoy obligado a pagar la licuota por el simple hecho de protocolizar, en las asociaciones civiles, si la persona no forma parte de la asociación civil en la manifestación de la voluntad, alguno de sus gastos pudiera no ser obligatorio, porque no forma parte de la misma. Pero si tiene un documento de parcelamiento, donde está muy bien planteado cuáles serían los gastos comunes, ahí estamos hablando de la comunidad. Entonces, en materia de comuneros, hay la posibilidad de que si un comunero hizo un gasto beneficio del resto, el resto está obligado a cancelárselo. Pero no todo es blanco y negro en este tema, habría que ver cada caso particular. Nosotros le damos aquí las orientaciones generales y la revisión de los documentos, donde la situación específica tendríamos que poder analizar para dar una respuesta más afectada. Por último, nos pregunta el condominio de la Junta del Condominio de Las Margaritas, ¿dónde pueden buscar asesoría en el Estado de Aragua? Pues bueno, nosotros le recomendamos que nos escriba a info arroba mi condominio punto com, info arroba mi condominio punto com, manifieste su voluntad de querer tener una asesoría personalizada, y en caso de que usted lo que requiera sea un abogado especialista que se encargue de su caso, pues pudiéramos sugerirle a algunos abogados con los que mantenemos vinculación en mi condominio punto com. No es que forman parte de mi condominio punto com, se nos son abogados del ejercicio privado, que a lo largo de los años se han venido formando con nosotros, que mantienen, se han especializado en el área condominial, y pudiéramos referirlo. Y también, si desea tomar esta opción, puede escribir vía WhatsApp a 0412-450-8272. 0412-450-8272. Entonces, en el principio, envíe un mensaje o envíe un correo pidiendo o teniendo interés en buscar asesoría jurídica, si lo podemos hacer con los expertos en mi condominio punto com, bienvenido será, pero si necesita una persona en el área, también se lo haremos saber. Así le damos respuesta a la Junta de Condominio Las Margaritas, que nos escribió al servicio público de atención gratuita de mi condominio punto com.